Hola amigos y amigas del canal, hoy os traigo un poque, una receta de una ensalada de arroz con un toque oriental que queda delicioso. Para ello he puesto a hervir un litro de agua y le voy a añadir el arroz. El arroz es el de vuestro gusto, yo en este caso he utilizado arroz supremo, que es un arroz redondo, ya que la textura que tenemos que conseguir es un arroz del tipo del sushi. De todas formas, si no os gusta este tipo de arroz, lo podéis hacer con el de vuestra preferencia, ¿vale? Y simplemente pues lo vamos a cocinar, ¿vale? Quitamos de ahí las goterillas, siempre si vamos limpiando de camino, pues eso que nos ahorramos para el final. Le vamos a poner sal al gusto, no pasaros con la sal porque luego vamos a aderezar con salsa de soja. Entonces, si nos pasamos con la sal ahora, pues luego nos va a pasar factura. Y mirad, aquí tengo salmón que ya he tenido en sal, no sería crudo, ¿vale? Sería un salmón que estaría ya cocinado en la sal y en el azúcar. Esto os lo enseño en otro vídeo que tenéis en el canal, ¿vale? En ese caso lo he hecho con salmón, con atún, perdón, pero en este caso pues lo hago con salmón. Y queda, pues como veis, estupendo. Os recomiendo que los lomos, antes de meterlos en la sal, que sería sal y azúcar en la misma proporción, que le quitéis todas las espinas. ¿Por qué? Porque es muy desagradable en una ensalada, además que vamos a utilizar arroz, encontraros una espina. Sobre todo si van a comer niños o gente que tiene mucha aversión a encontrarse espinas, porque eso le va a quitar las ganas de seguir comiendo. Una vez que tenemos el arroz listo, pues como veis lo enjuagamos y de paso pues lo enfriamos, ya que como os digo, pues sería una ensalada. Y ahora vamos a hacer cuadraditos nuestro salmón. Como veis no estaría crudo, ¿vale? Lo metemos crudo en la sal y en el azúcar, pero ahí se cocinaría. Entonces realmente crudo, crudo no estaría. Da la apariencia de estar crudo, pero no es el caso. Sería un salmón ahumado, ¿vale? ¿Qué os gusta comerlo crudo? Pues bueno, pues se lo echáis directamente, pero a mí me gusta más así, ¿vale? Ya que el pescado crudo, crudo, pues tampoco no sería mi fuerte. Y como veis pues tiene un color estupendo. Se queda así con un color naranjita, que además le va a dar un colorido a nuestro poke extraordinario. Y nada, ya lo tenemos aquí encuadradito. Y seguimos con la preparación. Ahora vamos a cortar un pepino. El pepino lo podéis poner con piel, ¿vale? Ya que es de la familia del calabacín y como sabéis, pues la piel se puede comer. Pero yo lo voy a pelar porque a mí me gusta más el pepino, perdón, ya peladito. Lo pelo y lo voy a hacer cuadradito porque tiene un tamaño bastante grandecito para ensalada. Pero si lo tenéis más delgadito, encontráis uno más pequeñito, pues simplemente lo hacéis rodaja y tal cual pues ya lo podríais echar. Yo lo voy a hacer cuadradito. Más o menos lo voy a poner del mismo tamaño del salmón aproximadamente. ¿Vale? Y nada, pues mientras voy terminando de picar el pepino, os recuerdo que si no os habéis suscrito al canal, que os suscribáis, que compartáis este vídeo con familiares y amigos, que le deis a like y que no olvidéis activar la campanita para no perderos las próximas recetas. Y sobre todo que probéis esta receta porque seguro que os va a encantar. Mirad, ya tenemos el pepino listo. Ponemos aquí el arrolito a un lado que ya ha escurrido toda el agua. De todas maneras le ponemos un platito debajo para no provocar accidentes en la cocina. Qué necesidad de llenar la cocina por utilizar simplemente un platito. Ahora vamos a coger una cebolla morada. Yo en este caso la voy a poner directamente en mi poke. Pero la cebolla morada se puede macerar un poco y quedaría muy tierna y muy sabrosa. Pero en este caso, como es una cebolla bastante suave, no es una cebolla fuerte, la voy a utilizar directamente. Ya en otra receta os enseño cómo se marina esta cebollita y también queda muy interesante. Tiene un sabor y una textura muy rica. A mí particularmente me gusta más que otras para las ensaladas. Y nada, simplemente la voy a cortar pequeñita. Si a vosotros os gusta encontraros las más grandes, pues las podéis picar más grandes. Pero a mí me gusta un tamaño pequeñito. Que sea algo que se mezcle y más o menos todo tenga el mismo tamaño o parecido. Pero como os digo, en este caso pues tampoco no influye mucho. Voy más o menos para que todos los condimentos tengan el mismo tamaño. Y ahora vamos a coger un mango madurito y lo vamos a hacer cuadradito. Maduro pero que se pueda manipular. Que esté maduro pero que se pueda cortar y manipular. Que no se nos haga puré. Si nos pasamos pues ya no nos valdría para esto. Nos valdría para otras recetas pero para esta ensalada pues no. Porque se nos mezclaría con el arroz y se perdería. Entonces simplemente lo cortamos. Y lo picamos a cuadradito. Y mirad que ensalada más colorida. El poke la verdad es que a mí es una ensalada de arroz que me gusta muchísimo. Y una vez que la compré, pero claro la salsa que trae pues no es sin gluten. Y entonces pues simplemente pues no se la pongo y le echo de la nuestra. Pero digo, si es tan fácil de hacer pues la hacemos. Y ya la tendríamos en casa. Mirad, vamos a montar nuestro poke. Ya que tenemos todos los ingredientes cortados. Mirad, ponemos una buena base de arroz. El bol que yo tengo aquí. Tendría aproximadamente unos 500 gramos. ¿Vale? Es de medio kilo. Le ponemos un poquito de cebollita morada. Una esquinita. Le voy a poner seguidamente el mango. Y mirad, esto es una cosa que ya una vez que tenemos todo picado y todo preparado. Se hace en un momentillo. También le suelo poner el alga guacame. Lo que pasa es que en esta ocasión no tenía y no se la he puesto. Y para que veáis la receta más sencillita. ¿Veis? Otra esquinita de pepino. Pero si tenéis el alga guacame pues también le podéis poner. ¿Vale? O cualquier otra alga que nos vendría estupenda. Y ahora los cuadraditos de salmón. Y mirad, en el centro voy a dejar un huequito. Porque aquí le voy a poner nuestra jonjolí. Nuestra semilla de sésamo. Y esto le da un toque dulce. Delicioso. Y mirad, ya lo tendríamos listo. Esto lo acompañamos, como os digo, de una salsa de soja. Sin gluten presupuesto. Yo en este caso he comprado esta. Y ya os digo. Y ya tendríamos un plato preparado. Que podemos utilizarlo como plato único. Que sería fantástico. Y lo podemos guardar de un día para otro sin problema. Nos aguantaría hasta tres días en la nevera. Tres, cuatro días. Sin problema. Y lo podemos meter dentro de lo que sería un batch cooking. O simplemente dejarlos preparados de un día para otro. Y nos encontramos la comida hecha. Pues nada, espero que os haya gustado. Un besazo y hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.